Vamos a hablar del plano internacional y qué está sucediendo en el deporte, porque hay una noticia que hoy, desde las 4 de la mañana horario guatemalteco, cerca de las 10 de la mañana en Europa, pues se dio a conocer nada más y nada menos que la novela que se tenía con el tenista Novak Djokovic, ya que varios aficionados habían hecho algunos problemas. Además, este día se dio a conocer que un tribunal australiano ha ordenado la liberación del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien se encontraba retenido desde el pasado jueves en un hotel en la ciudad de Melbourne, en Australia, esto por la revocación de su visa al no presentar el cuadro completo de vacunación. Recordemos que él no está vacunado, así lo ha manifestado y así quería participar en el abierto de Australia. Ante esta situación, las autoridades no lo dejaron ingresar. Recordemos que en muchos países del mundo hay restricciones para ingresar y hay que cumplir con las normativas, así que pues hoy ha quedado en libertad, sin embargo, todavía se prevé que esta decisión pueda ser revocada y que posiblemente también pueda ser deportado y no podrá ingresar a Australia.